En horas de la noche aproximadamente a las 11 y media se recibió una llamada de emergencia 171 donde informaba un robo de una residencia acá en la jurisdicción. Se desplegó un operativo de recorrido en la jurisdicción donde en la Sucre con Casanova Godoy fue detenido un vehículo marca Doche Brisa, placas DCI-89M cuales iban 5 sujetos a bordo, una Ruger y un Rossi-38 con los seriales limados.